bienvenido a appskey en esta serie de vídeos te voy a mostrar cómo crear una aplicación utilizando el módulo de lugares vamos a crear una aplicación que se va a llamar appskey pueblos mágicos en esta aplicación dentro de la serie de vídeos te voy a mostrar cómo configurar la app de google maps cómo crear las categorías para esta aplicación en este caso las categorías van a ser los estados cómo dar de alta los pueblos mágicos ya sea de manera de manera manual dándolos de alta de uno por uno y también de manera masiva utilizando una hoja de cálculo descargando la plantilla que nos ofrece appskey.com y llenándola con los datos adicionales muy bien para continuar con esta serie de vídeos puedes descargar el zip con los recursos que se van a utilizar en en esta aplicación para que puedas seguir la agenda para esta serie de vídeos se va a dividir en dos secciones una donde vamos a crear toda la aplicación vamos a configurar la app de google maps vamos a crear las categorías los puntos o los en este caso los lugares también vamos a revisar cómo crear de manera manual cada uno de estos lugares y también cómo hacerlo de manera masiva y en la segunda sección vamos a revisar las formas en las que se pueden publicar nuestra aplicación ya sea creando la como una progressive web app o distribuyendo la aplicación por medio de las tiendas oficiales que en el caso de android es la play store y en el caso de ios es la app store vamos a iniciar con la primera sección vamos a crear nuestra aplicación para ello vamos a iniciar sesión en appskey.com una vez que iniciemos sesión vamos a crear la aplicación para ello vamos a copiar este texto yo tengo iniciada aquí una sesión en appskey.com le damos en crear una nueva aplicación escribimos aquí el nombre en mi caso para este ejemplo se va a llamar appskey.com por los mágicos le damos en crear y listo si todo sale bien nos va a aparecer el dashboard de la aplicación y nos va a lanzar esta este modal para que elijamos la plantilla después de haber creado la aplicación ahora toca el turno de configurar el diseño que va a tener para ello vamos a entrar de nuevo aquí a la aplicación vamos a seleccionar primero la plantilla que va a tener nuestra aplicación existen diferentes tipos de plantilla que ya nos proporciona appskey.com vamos a seleccionar la que mejor nos convenga nosotros para este ejemplo vamos a utilizar la plantilla en blanco que es donde dice todas le damos en blank o vacía le damos en aceptar y posteriormente vamos a elegir una botonera la botonera para este ejemplo va a ser la número 9 pero ahorita vamos a revisar que existen más diseños la botonera básicamente es el menú o cómo vamos a acceder a los módulos o las páginas que agreguemos en la sección de módulos en este caso tenemos los distintos tipos de botoneras o layouts para esta aplicación de appskey pueblos mágicos vamos a seleccionar esta que es el que tiene el menú en la parte izquierda dale clic y listo una vez de que ya tenemos configurada la aplicación la plantilla y la botonera ahora toca el turno de configurar una imagen de fondo si descargaste los recursos para esta aplicación vamos a utilizar esta imagen que se llama fondo-app.jpg vamos a más abajo donde dice página de inicio unificada viene aquí cuál es la imagen por default la imagen predeterminada y nos da la opción de cambiarla con este botón aquí nos pone un tamaño predeterminado puede ser más grande si es más grande nos va a dar la opción de que la recortemos y en caso de que sea más chica nos va a lanzar un mensaje que pues no no podemos establecerla por su tamaño entonces para tomarlo como referencia vamos a esperar a que se cargue listo nos muestra esta sección para que podamos recortar la imagen en mi caso voy a centrarla voy a intentar centrarla en el calendario le doy en ok y listo ya tenemos una imagen de fondo que va a aplicar para todas las las páginas siempre y cuando yo le haya dado clic aquí para este ejemplo le voy a dar check en todas estas usar la imagen de inicio como fondo para todas las funciones si quisiéramos tener una imagen de fondo específica para cada página o funcionalidad o módulo pues entonces tendríamos que quitarle aquí el check vamos a darle también ocultar barra de estado de ios y ocultar barra de estado de android listo ahora lo siguiente vamos a configurar la moneda el idioma y la fuente para el caso de la moneda vamos a elegir el peso mexicano para el caso de el idioma vamos a elegir español pero español mx de méxico para la fuente vamos a seleccionar la fuente monserrat vienen distintos tipos de fuente podemos seleccionar la que mejor nos convenga vamos a esperar a que se cargue básicamente para estas configuraciones no hay un botón de guardado se hace el auto guardado de manera automática y bueno listo ya configuramos el primer paso que se le dice continuando con la configuración de nuestra aplicación ahora toca el turno de la configuración de los colores para ello vamos a la fase número 2 o al paso número 2 que es el colores le damos clic podemos seleccionarlo desde aquí de la parte superior o también desde el menú de la izquierda vamos a cambiarle algunos colores para que sea ad hoc a nuestra aplicación para ello vámonos a la parte de inicio el fondo vamos a establecerlo con estos colores básicamente aquí la manera para cambiarlo es dándole clic en el cuadrito del color nos va a aparecer esta esta paleta de colores podemos utilizarla o si tenemos ya el código de rgba lo podemos pegar listo ahora el texto para que haga contraste vamos a ponerle este texto ok en la parte izquierda vienen todas las secciones que podemos alterar podemos cambiar de su color su fondo el texto los bordes vamos ahora en la parte de cabecera y vamos a cambiarle el fondo cabecera fondo listo cabecera texto listo podemos ver los cambios donde el clic aquí ahorita no se va a reflejar del todo ya que no tenemos módulos agregados entonces vamos a continuar con el cambio de los colores ahora toca el turno de los botones vamos a cambiar el botón positivo positivo ok el fondo también el borde vamos a ponerle el mismo color listo botón energizado vamos a buscar el botón energizado que el fondo sea este color vamos a darle un poco más hacia abajo listo el borde también para que bien haga ahí combinado y por último vamos a modificar la lista vamos a buscar lista fondo lista ok aquí está lista lista de títulos el fondo va a ser este y el texto va a ser este otro para que haga contraste listo ya hicimos la configuración para nuestra aplicación para tu caso si quieres modificarle algunos otros elementos pues puedes seleccionarlos desde esta parte de acá puedes seleccionar por ejemplo los de inicio general radio casilla y se va a ver reflejado en tu aplicación si tienes conocimientos más avanzados en la parte inferior viene una caja de texto donde puedes agregar tu css Por ejemplo, a todos los div le puedes agregar un background color black o cualquiera de las propiedades de CSS que están disponibles en los navegadores actuales. Bien, pero bueno, esto ya es un tema más avanzado. Para ser más práctico, pues bueno, ya Apsky.com nos permite hacer la modificación de los colores desde esta sección. Continuamos con la siguiente. Bien, continuando con la configuración de la aplicación, antes de agregar los módulos de, en este caso de lugares y hacer el vaciado de las categorías y los puntos de interés, toca el turno de primero configurar la API de Google Maps. Esto para que nos sea más práctico a la hora de hacer la configuración de las categorías y los lugares. Para ello vamos a console.cloud.google.com y ya tengo aquí abierto la sesión. Nos vamos en el menú superior, le damos en proyecto nuevo, vamos a copiar el nombre de nuestro proyecto, le damos en crear, ok, dice que no son válidos, tal vez sea por el acento, sí, le damos en crear, vamos a pegarlo aquí. Bien, vamos a esperar a que se cree nuestro proyecto, una vez que se cree, pues ya lo podemos seleccionar desde aquí. Bien. Primero tenemos que habilitar estas bibliotecas para que Google Maps quede habilitado en nuestro sitio, entonces vámonos por cada uno de ellos. En el menú de la izquierda le damos en la parte de API Servicios de donde dice Biblioteca. Buscamos cada uno de estos, lo buscamos, lo seleccionamos y le damos en habilitar. Copiamos el siguiente. Bueno, esperamos a que se guarde. Le damos hacia atrás, hacia atrás, aquí. Vamos a hacer el cambio, Distance, Matrix API, vamos a seleccionarlo y vamos a darle en habilitar. Voy a seleccionar también la otra biblioteca. Esperamos a que se haga la configuración. Creo que ya está. Copiamos aquí la biblioteca, le damos en habilitar. Ahora Maps, JavaScript API. Vamos a esperar un poco. Pego la biblioteca, lo selecciono y le doy en habilitar. Le doy en Places ahora. Le doy hacia atrás. Hacia atrás. Pego el nombre de la biblioteca, lo selecciono y le doy en habilitar. Ahora Maps, Static API. Vamos a darle hacia atrás. Lo pego. Lo selecciono y le doy en habilitar. Muy bien. Una vez de que ya habilite las bibliotecas, ahora toca el turno de crear una nueva credencial. Para ello nos vamos al menú de la izquierda. Api Servicios, Credenciales. Le damos en crear credenciales. Clave de Api. Esta va a ser nuestra clave de Api. Vamos a darle en restringir clave. Y bueno, el nombre le podemos poner este. Y vamos a darle restringir, restricciones de Api, restringir clave. Y vamos a seleccionar, básicamente, estos mismos de arriba. Para que nuestra credencia nada más pueda hacer uso de ellas. Vamos a darle siguiente. Check. Le damos el siguiente check. El siguiente check. Places Api también. Map Static Api también. Ok, le damos en aceptar. Y nos deben de aparecer 6. Le damos en guardar. Listo. Ahora copiamos de nuevo la clave de Api. Nos vamos a Appstic.com. Seleccionamos nuestra aplicación. Le damos en configuración. Claves de Api. Y buscamos en este apartado. Google Maps. Aquí pegamos nuestra Api Key. Y le damos en guardar. Muy bien. Es importante que nunca compartas tu clave de Api con terceras personas. O de manera pública. Ya que pueden hacer uso de ella de manera indebida. Y bueno, los cargos en Google Cloud te van a llegar a ti. Muy bien. Una vez hecho esta configuración, pasamos a la siguiente. Continuando con la configuración de la aplicación. Ahora toca el turno de crear o añadir este módulo que se llama Lugares. Y vamos a realizar su configuración. Para ello, vámonos al apartado de módulos. Como podemos observar, está en blanco. Nos vamos a la sección de Añadir Páginas. Y buscamos el que diga Lugares. Justo este de aquí. Le damos clic para que lo agregue. Bien. Vamos a empezar configurando su nombre. El nombre que le vamos a dar, en lugar de que diga Lugares. Vamos a ponerle Pueblos Mágicos. Este tampoco tiene un botón de guardado. Simplemente con hacer el cambio se hace el auto guardado. Vámonos ahora a la parte de Preferencias y Opciones. Y vamos a empezar a hacer algunas configuraciones generales. Por ejemplo, Página Predeterminada. Vamos a ponerle que nos muestre las categorías. Ya que las categorías en este caso van a ser los estados. Los estados de la República Mexicana. Para poder seleccionar de esa manera segmentados los lugares o los pueblos mágicos. Diseño por defecto. El diseño por defecto está como lista. También podemos añadir que el diseño sea en dos columnas o en tres columnas. Para este ejemplo vamos a dejarlo en lista. Unidad de distancia. Viene para seleccionar ya sea kilómetros o millas. Para este ejemplo vamos a dejarlo en kilómetros. Ya que es la unidad que se utiliza en México. Bien, lo otro lo dejamos así. Podemos añadir aquí en Coloca la Prioridad. De la imagen de la lista. Básicamente con esta opción de Miniatura e Ilustración está bien. Pin Predeterminado para Lugares Nuevos. Vamos a dejarlo como Pin. Pero podemos seleccionar ya sea la Miniatura, Ilustración o un Pin Predeterminado. Bien. El nivel de Zoom que va a tener en el mapa. Vamos a ponerle número 1. El nivel de Zoom que va a tener un usuario. También el número 1. Y Ciudad. Vamos a ponerle Mexico City. Aquí está. Si se fijan automáticamente ya nos cargó la latitud y la longitud. Eso es porque estamos utilizando la API de Google Maps. En caso de que no hayamos configurado la API de Google Maps. Pues bueno. Puedes pasarte al video anterior. O también puedes hacerlo de manera manual. Puedes seleccionar o puedes escribir la latitud directamente y la longitud. Bien. Vamos a guardar estas preferencias o estas configuraciones por default. Le damos en Guardar. Y listo. Continuando con la configuración de la aplicación. Ahora toca el turno de agregar las categorías. Vamos a empezar por orden alfabético. Para esta serie de videos nada más se va a mostrar cómo crear una categoría. Pero al final de cuentas se van a dar de alta todos los estados de la república. Vamos a empezar con Aguascalientes. Entramos de nueva cuenta a la sección o la página de lugares. Nos vamos a categorías. Le damos aquí en el botón de más. Vamos a ponerle el siguiente nombre. En descripción. Como podemos ver no es necesaria. No tiene el asterisco. Sin embargo también podemos agregar una descripción. Por ejemplo la siguiente. Tenemos también un editor. En el que podemos resaltar ciertas partes. Podemos agregar imágenes. Entre otras cosas. También podemos añadir alguna imagen. Para este ejemplo vamos a seleccionar esta imagen. Aquí nos viene de igual manera el tamaño que debe de tener. Le damos en OK. Y listo. Básicamente eso es todo. El nombre, descripción y subir la imagen. Bien, como podemos observar el único que he requerido es el nombre. Los demás son opcionales. Le damos en guardar. Recargamos los cambios. Y listo. Y listo. Ya se agregó aquí el nuevo item. Muy bien. Entonces continuamos con la siguiente. Continuando con la configuración de la aplicación. Ahora toca el turno de crear nuevos lugares. Vamos a revisar cuál es la opción manual. Y también cuál sería la opción masiva por medio de una hoja de cálculo. Entonces vamos a la parte de la aplicación. Y listo. Le damos en lugares. Y le damos en el más. Bien. Nos habilita un formulario que lo podemos llenar de la siguiente manera. Por ejemplo el título. Vamos a ponerle el siguiente. Vamos a darle check para que nos muestre el título en la página. Subtítulo. Vamos a dejarlo vacío. No mostrar subtítulo. Ilustración. Vamos a subir esta imagen. Vamos a buscarla. Revisamos de este lado. Aquí está. Se está cargando. Una vez que se cargue nos va a habilitar la parte de... Por si nuestra imagen es muy grande. La podamos recortar. Vamos a centrarla un poco y le damos en ok. Luego viene la parte de si queremos mostrar la ilustración en la página. Vamos a darle check. También añadir una miniatura. Vamos a subir la misma imagen. Esperamos. Listo. Le damos en ok. Y también subimos el del pin de 128 x 128 y utilizamos la misma imagen. Vamos a esperar. Ok. Lo centramos. Le damos en ok. El icono del mapa. Vamos a ponerle pin. Podemos seleccionar cualquiera de estos. Miniatura, ilustración o un pin predeterminado de Google. Las etiquetas. Esto nos va a ayudar bastante por si el usuario utiliza el botón de búsqueda. Escribe algunas palabras. Entonces vamos a ponerle el mismo nombre. Categorías. Bueno, vamos a seleccionar nuestra categoría. Si se fijan de manera predeterminada, nos pone una sección de dirección. Vamos a ponerle en dirección. Lo siguiente. Dirección. Vamos a ponerle este de acá. De hecho, si se fijan, aquí nos lo completa la API de Google, Google Maps. En este caso, todos los demás elementos son opcionales. Podemos agregar un número de teléfono, mostrar sueldo, sitio web, mostrar sitio web, mostrar dirección, mostrar botón de ubicación. Vamos a darle nada más en mostrar dirección y mostrar botón de ubicación. Ok. Vamos a darle a guardar para hacer alguna configuración adicional. Ya tenemos nuestro primer lugar, que lo hicimos de manera manual. Como pueden observar, en la parte intermediaria vienen varios botones. Viene texto, imágenes, video, botón adjunto, deslizante, cabecera y código. Entonces, podemos agregar todos estos elementos en este lugar. Básicamente, si los seleccionamos, seleccionamos. Aquí nos aparece esto de manera predeterminada. Si quisiéramos agregar más elementos, pues podemos hacer uso de ellos. Por ejemplo, un texto se va a ir agregando en la parte inferior. Podemos ponerle, por ejemplo, esto de acá. Vamos a quitarle esta parte. Ya que no lo quiero con, con bullets. Ok. Bien, si quisiéramos añadir más cosas, por ejemplo, video, botón. Se van a ir agregando de manera automática en la parte inferior. Vamos a eliminarlo. Nada más vamos a dejar el texto. Y le damos en guardar. Si quisiéramos revisar el resultado, seleccionamos la categoría, seleccionamos el lugar. Vamos a darle en ver cambios. Categoría, lugar, y aquí está nuestro elemento, que fue un texto. Así sucesivamente para todos los elementos que queramos agregar. Que puede ser texto, imagen, video, botón adjunto, deslizante, cabecera, y código. Muy bien. Ya vimos la parte manual. Si quisiéramos agregar más elementos, pues los podemos hacer de esta manera, de manera manual, uno tras otro. Vamos a continuar con el siguiente video, que es cómo subirlo de manera masiva. Continuando con la configuración de nuestra aplicación, vamos a revisar cómo hacerlo de manera masiva. Dar de alta los lugares de manera masiva. Para ello podemos utilizar la utilería que nos da abski.com. Sería utilizar el menú de la izquierda, utilería. Nos vamos a la parte donde dice places bulk importer. Y bueno, en la parte derecha, nos vienen unas plantillas que podemos descargar. Ya sea en CSV o en formato JSON. Formato JSON sería más si estamos utilizando algo por programación. CSV es más de utilizarlo, por ejemplo, en una hoja de cálculo de Excel o de Google Drive. Entonces vamos a descargar el CSV. Yo en este caso ya lo tengo aquí en Google Drive. Básicamente nos da todas estas columnas hasta la U. Donde podemos agregar el título, subtítulo, calle, ciudad, código postal, la latitud, longitud, categoría, los tags que va a tener, entre otras cosas. Entonces yo tengo este ejemplo, el siguiente lugar que voy a dar de alta, que se llama real de asientos. Viene la categoría, la voy a dar de alta en aguas calientes. Y bueno, con esta configuración. Ya lo tengo descargado como un CSV. Entonces ya nada más aquí selecciono el, en este caso la página. Que es Pueblos Mágicos. La categoría la pongo aquí en aguas calientes. Podemos utilizar cualquiera de estas opciones. De no usar categoría. O usar la categoría del archivo. Vamos a darle en completar la información con la API de Google. Y el idioma, vamos a configurarlo el lenguaje en español. Listo. Vamos a subir el archivo. Aquí está. Pueblos Mágicos. Nos debería de importar este, este nuevo lugar. Vamos a darle, iniciar importación. Es importante los mensajes que nos muestra aquí ASCII.com. Por ejemplo, que está limitado a 50 por carga. Entonces es importante saberlo. Vámonos a la parte de módulos para ver si ya aparece. Vamos a lugares. Listo. Como pueden observar. Ya nos aparece aquí. Nuestro. Nuestro lugar que lo importamos desde una hoja de cálculo. Entonces, independiendo de donde vayas a recolectar la información. Puedes usar la hoja de cálculo. O puedes usarlo de manera manual. De nueva cuenta para recalcar. Que si vas a utilizar la funcionalidad de importación masiva desde una hoja de cálculo. Puedes segmentarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, para este caso yo utilicé este formato. Básicamente lo separé por categoría. La categoría es cada estado. Entonces, en cada estado vienen los pueblos mágicos disponibles. Aquí como lo puedes observar. Y bueno, es importante aclarar que puedes utilizar esta primera opción de separarlo por categorías. O también ponerla en una sola hoja. Todos los lugares. Nada más que con la restricción de que nada más puedes importar de 50 a la vez. Cada archivo nada más debe tener como máximo 50 filas. En este caso 51 tomando en cuenta el encabezado. Pero bueno, para efectos del video nada más se mostró cómo importar una categoría y un lugar. Ya fuera del video, pues bueno, se agregaron el resto de las categorías y también los lugares. Tenemos aquí todavía uno que nos falta. Que es el de Coahuila. Vamos a mostrar cómo hacerlo. Como pueden ver aquí si nos vamos a Baja California. Aquí nos aparece los que ya están. Chiapas. Vamos a buscar Coahuila. Aquí está. Este todavía no tiene lugares asociados. Vamos a descargarnos este CSV. Listo. Ahora vámonos a la parte de utilería. Nos vamos al importador. Seleccionamos el Fisher. Que en este caso nada más tenemos uno. Pueblos mágicos. Seleccionamos la categoría. En este caso nuestra categoría es Coahuila. Las categorías en este caso son los estados. Actualizamos el CSV. Y le ponemos que Google con su API completa la información que falte. Le ponemos que el idioma es el español. Y le damos a iniciar importación. Vamos a esperar a que nos mande el mensaje de éxito. Dice que siete lugares fueron importados. Vamos a checar. Efectivamente son siete. ¿Cómo lo comprobamos? Nos vamos aquí al previsualizador. Le damos recargar. Y checamos la categoría de Coahuila. Listo. Aquí está. Aquí están tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya con su imagen asociada. Aquí no me aparecen los kilómetros que faltan. Ya que pues tengo desactivado el rastreo de ubicación desde el navegador. Pero si lo abres desde un teléfono. Pues ya se vería mejor. Entonces ya en los próximos videos vamos a checar cómo se hace eso. Entonces nada más para resumir. Es si vas a importarlo desde una hoja de cálculo. Puedes utilizar este formato de separarlo por categorías. Descargar cada categoría y subirlo a la vez. También puede ser que todo lo concentres en una hoja. Con la restricción de que las importaciones deben de ser de 50 a la vez. Continuando con la configuración de nuestra aplicación. Vamos a revisar cómo cambiar el nombre que va a tener en el menú. También cómo hacer el cambio de los íconos. Para ello vámonos a la parte de módulos. En el caso de la página de lugares se va a llamar pueblos mágicos. Aquí ya está. Listo. Mi cuenta la vamos a cambiar por mi perfil. Listo. Si quisiéramos hacer un cambio en los íconos. Básicamente seleccionamos aquí este iconito de lápiz. Nos va a dar varias opciones. Podemos añadir nuestro propio ícono. Si así lo quisiéramos. En este caso voy a dejar los que ya vienen por default. Pero si quisieras. Pudieras seleccionar alguno de los que ya tiene appskey.com. O también añadir uno nuevo. Muy bien. Y bueno. El resultado es cuando le cliquen ver cambios. Y listo. Continuando con la configuración de la aplicación. Ahora toca el turno de establecerle el nombre y subir los íconos. Para ello nos vamos a la pestaña de aplicación. Ya sea desde la parte superior o desde el menú de la izquierda. Vamos a configurarle el nombre. Se va a llamar appskeypoblos mágicos. Le damos en guardar. Ahora seleccionamos el ícono. Para ello vamos a utilizar este archivo. Vienen las medidas. 256. Y listo. Le damos en ok. Ahora nos vamos a la parte de 128. Subimos ahora el del 512. En lo que se carga. Vamos a copiar el código hexadecimal. Le damos en ok. Podemos cambiar el fondo que tiene por default. Utilizando la paleta que viene aquí. O si tenemos ya el código directamente. Pues bueno. Lo podemos usar. Le damos en guardar. Y listo. Pudiéramos agregar aquí algunas clases. Si tenemos conocimiento de CSS. O algún diseño particular. De los íconos del back. Bien. También el splash screen es importante configurarlo. Para que no quede de esta manera. Vamos a subir esta imagen. Fondo app. Le damos aquí. Fondo app. Esperamos a que cargue. Aquí de igual manera viene. La medida que puede ser la recomendada. O en ese radio. Si se pasa de esa medida. Pues podemos hacer el recorte. Con la ventana que ahorita nos va a mostrar. Listo. Ya cargó. Podemos hacer el ajuste. Yo lo voy a centrar en el calendario. Y le voy a dar en ok. Bien. Ya se reflejó. Entonces. Sería todo de esta parte de la aplicación. Continuamos con el siguiente paso. Continuando con la configuración de nuestra aplicación. Ahora toca el turno de la parte de la publicación. Vamos a configurar el nombre. El ID del paquete. Y el nombre del paquete. Y posteriormente activar nuestra aplicación. Para ello. Vámonos a la sección de publicación. Ya sea desde la parte superior. O desde el menú de la izquierda. Vamos a cambiarle el nombre. En caso de que tenga otro. Vamos a ponerle. El siguiente. El siguiente. El siguiente ID. Y también el nombre del paquete. Vamos a cambiar. Le damos en guardar. Ok. Dice que no es válido. Vamos a checar. Su ID del paquete no es válido. Vamos a cambiarlo por iOS. Y para el de abajo. Vamos a cambiarlo. Para que sea Android. Ahora vamos a activar la aplicación. Le damos aquí en activar mi aplicación. En este caso. Voy a seleccionar una de las suscripciones. Que ya tengo activas. Y le voy a dar en guardar. Listo. Clic aquí para volver. Y listo. Ya tenemos activa la aplicación. Y continuamos con la siguiente. Continuando con la configuración de la aplicación. Hay una opción en la que podemos monetizar la aplicación. Por medio de AdMob. Básicamente. Se harían estas configuraciones. Te voy a dejar aquí en la descripción. El link para la serie de videos. Para realizar esta configuración. Es importante aclarar que. Toda la parte de publicidad. Se considera una mala práctica. En términos de usabilidad. En la ingeniería de software. Así que. Hay que tomarlo en cuenta. Ya que. Pues como podemos observar. Pues es muy. Muy invasiva. Ya sea. Por medio de banners. O por medio de. Los que bloquean completamente la pantalla. La usabilidad nos dicta. Que tan fácil es de utilizar nuestra aplicación. Sin necesidad de que alguien esté ahí. Indicándonos los pasos. Entonces. Si aún así. Quieres continuar con monetizar tu aplicación. Te dejo aquí en la descripción. La serie de videos. Para que puedas revisar. Cómo hacerlo. Por medio de AdMob. Continuando con la configuración. De nuestra aplicación. Ahora toca el turno. De generarnos el código fuente. Para Android. Vamos a descargarnos el código fuente. En un punto zip. Vamos a abrirlo en Android Studio. Y vamos a ejecutarlo en un simulador. Para ello. Vámonos a la sección de publicación. Vamos hacia abajo. Donde dice. Códigos fuente móvil. Vamos a darle clic. Donde dice versión Android. Le damos en orígenes generados. Y esperamos a que se genere nuestro punto zip. También podemos descargar el APK. Pero bueno. Esto es por si quisiéramos. Distribuir nuestra aplicación. De manera manual. Tenemos el APK. Pero si quisiéramos distribuirlo en tiendas. Tendríamos que descargarnos el código fuente. Y generar el archivo punto WAB. Que es el que está optimizado. Para ser distribuido en la tienda de Play Store. Entonces. Vamos a esperar a que se genere. En este caso. También viene una configuración avanzada. En este caso. Nosotros no. Nuestra aplicación no es de audio o de radio. Así que no aplica. Vamos a. A recargarlo de nuevo. Para ver si ya está nuestro. Nuestro. Código fuente. Le damos en descargar último. Ok. Vamos a guardarlo. Ok. Vamos a. Descomprimirlo. Listo. Ahora vamos a abrir. Android Studio. Es importante aclarar. Que para poder hacer estos pasos. Pues te. Te tienes que descargar Android Studio. Que. Es. Es bastante pesado. Hay un par de gigas. Para de la descarga. Más aparte. Los complementos. Que necesita. Entonces vamos a esperar a que se cargue. Vamos a abrir. Un proyecto existente. Vamos a darle en descargas. Vamos a darle en pueblos mágicos. Vamos a darle aquí. Y le damos en abrir. Ok. Se va a. Tardar un poco. En lo que se. En lo que Android Studio. Carga nuestro proyecto. De hecho. En la parte inferior. Podemos ir viendo el. Toda la parte de la carga. Como podemos observar. Ya se cargó nuestro proyecto. Ahora toca el turno de configurar el simulador. Para ello. Vamos. Bueno. En este caso. Ya yo ya lo tengo. Activado. Pero si quisiéramos agregar otro. Le damos clic aquí. En AVD Manager. Le damos en crear un dispositivo virtual. Aquí seleccionamos alguno. Por ejemplo. Un Galaxy Nexus. Le damos en siguiente. Seleccionamos la versión de Android. Y le damos en finalizar. En el caso. Yo ya lo tengo aquí. Así que ya no lo voy a hacer. Entonces. Seleccionamos el. El simulador. Y le damos en ejecutar. Es importante aclarar que. Levantar un simulador en la computadora. Es bastante pesado. Se recomienda que. Para efectos de esta prueba. Tú lo hagas en tu teléfono directamente. Para efectos de este video. Para que se muestre directamente. Aquí en. En el video. Pues lo estoy haciendo en un simulador. Pero. Ya para efectos prácticos. Es mejor. Hacer las pruebas en teléfonos físicos. Bien. Ya se está instalando. O ya se instaló nuestra aplicación. Está cargando de nuevo. Vamos a. Esperar al menos. A que nos muestre las categorías. De nueva cuenta. Aclarando que. Los simuladores son bastante pesados. Le damos aquí. Permitir. Que acceda a nuestra ubicación. Y listo. Ya estamos corriendo la aplicación. Podemos ver. Los lugares que hemos agregado. Para aguas calientes. Y estos son. Da un aproximado de. De cuánto es. Desde nuestra ubicación. Hasta cada uno de estos lugares. Muy bien. Entonces ya se cumplió el objetivo de la sesión. Generamos el código fuente. Lo abrimos en. Por medio de Android Studio. Y ejecutamos. Nuestro código. En un simulador de Android. Bien. Xcode ya cargó nuestro proyecto. Ahora vamos a. A ejecutar el siguiente simulador. Vamos a. A levantarlo. Y que ejecute nuestro. Nuestro código fuente. Le damos en ejecutar. Es importante aclarar. Que para efectos de este video. Pues se utilizó un simulador. Pero siempre es mejor. Utilizar un dispositivo físico. Para las pruebas. Para evitar. De que la computadora. Se vuelva un poco lenta. Bien. Entonces. Como podemos observar. Ya lo. Ya se levantó la aplicación. Aquí a nuestro simulador. Y podemos observar. Aquellos lugares. Que ya dimos de alta. Muy bien. Entonces ya se cumplió. Con el objetivo de la sesión. Ya. Generamos nuestro código fuente. Lo abrimos en Xcode. Y lo ejecutamos. Por medio del simulador. La siguiente sección. Básicamente las opciones. Que tenemos. Para publicar nuestra aplicación. Tenemos. Dos alternativas. Una. Convertirla en una. Progressive Web App. O también publicarla. En alguna de las tiendas oficiales. En el caso de Android. Pues está la Play Store. En el caso de iOS. Está la App Store. Te voy a dejar en el link. De la descripción. La serie de videos. Para cada una de estas opciones. Tanto si lo quieres. Si la quieres hacer. Progressive Web App. Si la quieres publicar. En la tienda de Play Store. O si la quieres publicar. En la. En la tienda de la App Store. Tienes alguna duda. Comunícate con nosotros. Por los diferentes medios. Y en breve. La resolveremos. Gracias por tu atención.